Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 1 de la sesión 5 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Hasta ahora los programas que hemos estado haciendo eran programas aislados, programas que eran sólo para nosotros, para aprender cómo funcionan algunas de las instrucciones del RISC-V y ver cómo simular. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte en la que nuestros programas no van a estar aislados, sino que los tenemos que comunicar con algo. Siempre existe un sistema operativo, o existen unas bibliotecas del sistema, o existen programas hechos por otras personas y nos tenemos que comunicar. Nunca están los programas aislados, siempre hay otros elementos. Pues bien, siempre que tenemos un sistema con varios elementos, tenemos que establecer unas reglas para que puedan comunicar entre ellos. Esta serie de reglas y estas nomenclaturas es lo que se conoce con el nombre de la interfaz binaria de aplicaciones. Las siglas en inglés son AVI. Así que ahora vamos a empezar a ver una de estas AVI del RISC-V, una parte. Y una se refiere al uso de los registros. Y es que si bien el RISC-V tiene 32 registros, que ya conocemos muy bien, del registro X0 al registro X31, que los podemos utilizar para cualquier propósito, salvo el 0, que sabemos que siempre es 0, ahora ya no va a ser así. Ahora vamos a establecer unas normas y les vamos a poner unos nombres, de manera que solo los vamos a poder utilizar cada registro para lo que nosotros le hemos dado la norma para usarlo. Pero es importante hacer una aclaración, que en realidad los podemos utilizar para lo que queramos. No hay nada que físicamente nos impida utilizar los registros. Lo que nos impide utilizarlos son las normas de uso que establecemos en esta AVI, entre los programadores. Esto es algo similar a lo que ocurre con las normas de tráfico. Aquí, por ejemplo, en España, pues tenemos la norma de tráfico, es vamos a conducir todos por la derecha. Por supuesto que el coche físicamente puede ir por la izquierda. Si tú mueves el volante, pues el coche lo llevas por la izquierda. Y no hay nada que físicamente te impida ir por la izquierda. No hay ningún campo de fuerza, ni nada que te impida ir con tu coche por la izquierda. Simplemente lo que te impide ir por la izquierda es que hay una norma que te dice vete por la derecha, porque si no te puedes estrellar, te puede venir un coche de frente. Pero quiero que veáis que físicamente sí que lo podemos hacer. O un stop, te lo puedes saltar, porque físicamente nadie te impide saltarte el stop. Lo que te impide saltarte un stop es que hay una norma que dice que no te puedes saltar el stop. La norma está puesta para que haya unas normas de circulación y que podamos todos circular sin que haya incidencias. Pues lo mismo con la programación, en cuanto hay varios componentes que se comunican entre ellos, para que nos podamos comunicar entre nosotros y que todo funcione bien, pues establecen esta serie de normas que todos respetamos. Y no respetar una de estas normas, aunque físicamente te la puedes saltar, pues es un fallo grave. No hay que hacerlo nunca. Bien, pues una de estas normas lo que hace es asignar a cada registro un rol, una función, que insisto, la podemos violar, pero físicamente el risk file nos va a permitir hacerlo. Pero lo que no nos va a dejar hacerlo es esta norma. Así, esta norma nos dice, oye, pues mira, el registro x0 lo vamos a llamar, en vez de x0, lo vamos a llamar 0. Pero, claro, con su nombre en inglés, obviamente lo llamamos 0 porque es un registro que siempre vale 0. El registro x1 es el registro RA, que es la dirección de retorno. Aquí guardaremos siempre las direcciones de retorno. Y ya veremos qué es esto. En el registro x2 lo vamos a utilizar como puntero de pila. Ya veremos también qué es esto de la pila. Hay dos registros, el x3 y el x4, que en los ejemplos que yo he hecho hasta ahora sí que los he utilizado, para que vieseis que se pueden utilizar, pero sin embargo la ADI me prohíbe que los utilice. Son los registros GP y TP que se van a reservar exclusivamente para gestionar las excepciones, cuando ocurren fallos. Y esto es algo que hará el sistema operativo o el software de más bajo nivel, los monitores, para gestionar las excepciones. Hay otros registros que son los registros temporales del T0 al T6, que sí que son los que vamos a utilizar en esta sesión para hacer cálculos temporales, por ejemplo, para calcular los valores de unas expresiones y valores tanto finales como temporales. Tenemos luego los registros estáticos del S0 al S11, que ya veremos más adelante para lo que se utilizan. Ahora de momento los podemos usar como si fuesen registros temporales. Y tenemos los registros del A0 al A7, que son los registros de argumentos, que son los que nos permitirán almacenar información para pasarla de un programa a otro. En estas primeras sesiones, los registros que nos vamos a centrar son sobre todo en el T0, en los temporales del T0 al T6, y en los de argumentos del A0 al A7. Bueno, pues vamos a empezar ya, vamos a ir a la parte práctica, vamos a abrir nuestro simulador, y si nos fijamos aquí en la parte de la derecha, vemos que aquí hay una columna que pone nombre, pues esto es el nombre que le damos a los registros, es el nombre usando la nomenclatura AVI, la nomenclatura de esta interfaz, que si no nos indica lo contrario, siempre que nos refiramos a los registros, siempre vamos a utilizar sus nombres AVI. Yo ya no diré más esto de los nombres AVI, sino que directamente cuando hablemos de un registro, siempre nos vamos a referir ahora a sus nombres, al T0, al A0, al A1, pero cada uno de estos registros sabemos que realmente dentro del RIGS5, se llaman como el X0, el X1, hasta el X31. Si nos posicionamos aquí, con el cursor sobre cada uno de estos registros, veremos cuál es su nombre real, pues este es el registro, el que nos permite retornar la dirección, este es el puntero de pila, este es el puntero de global para los datos, este es el puntero para los threads, que estos dos no los vamos a usar, los registros temporales, me dice que es un registro temporal, este es un registro de argumentos, etc. Con esto lo podéis ver. Fijaos que el A0 me dice, este es el argumento 1, por aquí solo podemos pasar el primer argumento que vayamos a enviar a una función, y solo el primer argumento, es que cada registro tiene su función asignada. Pero el hardware, a nivel de hardware, todos los registros son iguales. Pues bien, vamos a practicar. Entonces vamos a crear un primer programa, y para practicar vamos a hacer algo que ya conocemos, que es implementar una expresión matemática. Vamos a implementar la expresión F igual, una cualquiera, por ejemplo, A menos B, más C, más 5, donde A, B y C son variables matemáticas, son las variables de mi expresión. Será mi misión, como ingeniero implementador del RIGS-5, pues traducir esto del lenguaje matemático a los recursos físicos que podemos utilizar en el RIGS-5. Para guardar el valor de estas variables matemáticas, podemos utilizar tanto variables almacenadas en memoria, como registros del RIGS-5. Si no nos dicen nada, siempre utilizaremos los registros del RIGS-5, que es donde se hacen las operaciones. Si tuviésemos muchísimas variables, por ejemplo, una expresión con 20 variables, no me caben en todos los registros, entonces las tendríamos almacenadas en memoria, iríamos trayéndolas de memoria a registros, haciendo operaciones parciales, y luego volviendo a guardar los resultados en memoria. En este caso, como solo tenemos tres variables matemáticas, pues utilizamos tres registros del RIGS-5, los que nosotros queramos, pero ahora solo utilizando los registros con los nombres dados por la AVI. Y así, pues para probar luego esta expresión, tendremos que dar unos valores iniciales. Vamos a poner aquí, vamos a decir, probar para A igual a 1, B igual a 2, y C igual a 3. Por ejemplo, el cálculo lo haremos para valores genéricos, pero para tener valores concretos y poderlo probar, usamos esos tres. Bien, pues empezamos nuestro programa. Tenemos aquí nuestro segmento de texto. Lo primero que, antes de escribir la expresión, vamos a poner esto, que ya sabemos que es para terminar. En el próximo vídeo veremos qué significa esto. Ponemos A7, 10, y col, pero aquí ya vemos que tenemos A7. Esto se refiere al registro A7, que es para pasar argumentos, con lo cual sabemos que este 10 es un argumento que vamos a pasar a otro programa o algo. Ya lo veremos en el próximo vídeo. Vamos a centrarnos ahora en implementar nuestra expresión. Bueno, pues lo primero que hacemos es que vamos a inicializar las variables matemáticas, pero para inicializarlas tenemos primero que decidir dónde vamos a almacenar esas variables matemáticas en qué en qué registros del RIGS5 podemos utilizar cualquiera de los registros. Pues vamos a hacer la asignación, por ejemplo, que AT0 es donde vamos a guardar la variable matemática A en el registro T1. Son todos registros temporales. Vamos a guardar la variable matemática B y en T2 vamos a meter la variable matemática C. Con lo cual ahora para inicializarlos con los valores que habíamos dicho de aquí A igual a 1, B igual a 2 y C igual a 3 pues hacemos TLI la variable matemática A que está en T0 la ponemos a 1 la variable matemática B que está en T1 la ponemos a 2 y la variable matemática C que la tenemos guardada en T2 la ponemos a 3. Con esto ya inicializamos los registros. Ahora ya vamos a hacer vamos a poner las instrucciones ya para calcular la expresión F igual A menos B más C más 5 esto lo podemos hacer de diferentes maneras cada uno de vosotros lo hará de una forma hay múltiples maneras de hacerlo yo por ejemplo voy a empezar por esta parte de aquí A menos B como calculamos A menos B pues tenemos que elegir un registro donde dejar ese resultado intermedio por ejemplo el registro T3 así que voy a hacer que T3 va a ser A menos B y como hacíamos una resta en RIGIFY pues con la instrucción SUB ponemos ahora el registro destino que es el T3 y quiero que en T3 se guarde lo que hay en A la variable A que la tenemos en el registro T0 menos lo que hay en B que está en el registro T1 ahora vamos a a calcular por ejemplo este otro término de aquí podríamos implementarlo de otra manera yo por ejemplo voy a elegir este el C más 5 ¿dónde lo vamos a almacenar? en el registro que queramos por ejemplo en el T4 pues en T4 vamos a meter C más 5 una variable matemática más una constante ¿cómo hacemos esa operación en RIGIFY? con la instrucción de suma inmediata ADI depositamos el resultado en el registro temporal 4 y le queremos sumar lo que hay en la variable matemática C que la tenemos en el registro T2 más la constante 5 y ahora ya por último vamos a sumar estas dos expresiones y el resultado ¿dónde lo almacenamos? pues mira por cambiar un poco vamos a dejarlo por ejemplo en el registro T6 podríamos usar el T5 pero no hace falta ir en orden podéis utilizar el que queráis en el T6 ya metemos el resultado final que es el A menos B más C más 5 pues esto es una operación de suma hay que sumar A menos B que lo tenemos en el registro T3 el resultado lo dejamos en T6 meter en T6 lo que hay en T3 más lo que hay en T4 y ya con esto tenemos implementada nuestra expresión el resultado lo tendremos en T6 bueno pues vamos a grabarlo vamos a ensamblarlo y primero lo ejecutamos del tirón para ver que ocurre nos vamos ahora aquí a mi registro T6 y vemos que su valor es 7 si hacéis el cálculo para A igual a 1 B igual a 2 y C igual a 3 veréis que os sale 7 con lo cual nuestro programa ha funcionado ahora vamos a analizarlo paso a paso hacemos un reset y nos vamos al comienzo y vemos aquí la primera instrucción que efectivamente es como la la tenemos escrito en nuestro código fuente en la línea 11 tenemos escrita esta instrucción asignar al registro T0 el valor 1 pero esto se ha traducido a la instrucción real ADI como ya sabíamos pero el registro T0 se ha cambiado al registro T5 que es el mismo registro pero aquí se está usando ya la nomenclatura del RIG5 efectivamente el T0 que es este de aquí vemos que es el registro T5 entonces como programadores utilizamos esta nomenclatura porque asignamos roles a los registros pero el RIG5 es uno más un registro más entonces aquí las instrucciones del RIG5 siempre van a ir con la X y esto luego se traduce ya a su código máquina bueno vamos a inicializarlo vamos a comprobar damos un paso efectivamente el registro T0 me vale 1 con esto lo mismo el registro T1 le vamos a asignar el valor 2 pues vemos que su instrucción de suma es esta y el registro T1 pues en realidad es el registro del RIG5 el X6 pues ahora lo probamos y vemos que efectivamente en el T1 que es el registro X6 pues tenemos el valor 2 ahora vamos con inicialización del T2 lo mismo en el T2 que es el registro X7 este de aquí el T2 es el X7 le hemos dado el valor 3 ahora fijaos en esta instrucción ahora vamos a restar el registro T0 del T1 y el resultado lo dejamos en el T3 ¿dónde está el T3? el T3 está aquí es el registro X28 si ahora lo ejecutamos vemos que efectivamente en el registro 28 se ha guardado el menos 1 y aquí el registro T3 veis que esto efectivamente es el registro T28 me lo ha traducido el ensamblador al nombre real del registro y bueno así con todos ya por último en el registro T6 dejamos el resultado final que el registro T6 es el registro X31 que lo tenemos aquí en el X31 y hemos dejado ya el valor 7 ¿veis? pues esto es un poco aquí ya como funciona veis que la mecánica es exactamente lo mismo pero ahora ya tenemos que tener cuidado de que solo podemos utilizar tenemos que elegir de todos los registros solo los que nos permitan los que podamos usar en cada momento para hacer cálculos temporales podemos usar los registros T0 a T7 perdón a T6 sin ningún problema y es lo que siempre siempre usaremos bueno pues a partir de ahora ya siempre vamos a utilizar los registros de la AVI a partir de ahora siempre y en el siguiente vídeo ya veremos cómo hacer las llamadas al sistema y aprenderemos a utilizar los registros de la 0 a la 6 esto es todo desde BitJuan Academy que el Rich 5 os acompañe a partir de la hora lo que sea a partir de la noche o al así a partir de la noche